Cambiamos de tema. La Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China informó a los medios de comunicación sobre cuestiones relacionadas con la región de Taiwán. Su portavoz, Zhu Fenglian, reiteró que en el mundo solo hay una China y que Taiwán es parte de China. El presidente chino Xi Jinping detalló la posición sobre la cuestión de Taiwán durante una reunión virtual con su homólogo estadounidense Joe Biden. Señaló que el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos constituyen el fundamento político de las relaciones entre China y Estados Unidos. Las sucesivas administraciones estadounidenses han mostrado su compromiso al respecto. Tanto la resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU, como los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos, establecen el verdadero estatus quo de la cuestión de Taiwán. Lo que yace en el corazón de una China es lo siguiente. Solo hay una China en el mundo y Taiwán es parte de China y el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legal que representa a China. Deseamos trabajar de cara a la reunificación pacífica con la máxima sinceridad y los máximos esfuerzos. Al mismo tiempo, estamos determinados a salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial y nunca permitiremos que nadie ni ninguna fuerza divida el territorio.